Y de parte a tres proyectos de ordenanza, que tienen que ver, como lo mencionaba el señor gobernador, con la adición de recursos correspondientes a vigencias expiradas. Vigencias que vienen de años atrás y que a la fecha no ha sido posible, precisamente esa liquidación de estos proyectos que garanticen y dinamisen el recurso dentro del Departamento de la República. No liquidar un contrato es no contar con las estandillas, es no contar con el recurso para el contratista que de pronto hizo su ejecución al 100% o en su defecto una liquidación unilateral en caso de que no haya sido ejecutada. Las vigencias expiradas en su momento surgieron su trámite legal, pero quizás en el momento en que se constituyó como reserva, como juega por pagar, no se dio el respectivo trámite y por eso debe pedir a la Asamblea Departamental para que se pueda hacer esa adición a esos recursos de estas vigencias expiradas y se le pueda dar el trámite correspondiente para que llegue a su destino final y de esta manera poder dentro de la misma vigencia realizar la liquidación y el pago total de los recursos que se crean. Por eso es importante que una vez aprobada por esta Asamblea Departamental, el Gobierno Departamental le dé un trámite necesario respectivo para que se pueda cumplir precisamente con esta liquidación de estos contratos y de esta manera no tener que volver nuevamente a la Asamblea a hacer el mismo procedimiento. También hay un segundo proyecto que es donde se autoriza a la Administración Departamental para las vigencias futuras dentro de la misma vigencia, lo explicaba el señor gobernador, se hace necesario que bien sea el tiempo o el recursos se le dé esa autorización de esas vigencias futuras para poder contribuir con el normal desarrollo y ejecución de estos contratos. Y también por parte de la Secretaría de Desarrollo a los de cuadro se hace necesario poner a consideración y aprobación de la honorable Asamblea Departamental en plan de asistencia agropecuaria, que no es otra cosa que una herramienta de planificación precisamente de este sector para poder garantizar que los recursos que se van a proyectar dentro de este sector se puedan direccionar precisamente a este sector agropecuario, a este sector campesino, que nosotros podamos garantizarle también a ellos ese mejoramiento de la planeación, no solamente a lo que parece, sino también por estar en nuestro departamento. Son herramientas importantes, necesarias, que se deben dar al gobierno departamental para que sigamos avanzando en la ejecución de estos proyectos, que podamos llegar a los sectores y podamos decirles que desde el departamento ahora se está realizando esta articulación, gobierno departamental, Asamblea Departamental y los diferentes entes territoriales municipales como son las alcantías para que se pueda legalizar ese trabajo, ese desarrollo, esa economía en cada uno de los siete municipios. Desde la Asamblea Departamental hemos sido empáticos en manifestar que hemos venido trabajando muy de la mano con el gobierno departamental para poder garantizar que haya esa indemnización, que nosotros podamos ser garantes de esa inversión en cada uno de los municipios, ser garantes de que lleguen los recursos, que lleguen inversiones, que lleguen la indemnización a cada uno de los sectores. Entonces, vamos a realizar, una vez ya realizadas las instalaciones, ese punto periodo de sesiones extraordinarias, se hará lo pertinente para poder enviar estos proyectos de ordenanza a las respectivas comisiones para garantizar e iniciar el estudio y posterior aprobación, si es el caso, por parte de todos los diputados de esta honorable Asamblea Departamental. Volverle a manifestarse en el gobernador, lo diríamos en la clausura de sesiones ordinarias, que lo que buscamos nosotros como diputados y como Asamblea Departamental es garantizar esas herramientas suficientes y necesarias para que este puente articulador, lo que queremos hacer es que la comunidad y el gobierno departamental no tenga tropiezos, para que este puente articulador, lo que estamos nosotros como diputados, con cada una de las secretarías, con cada una de las entidades descentralizadas, se pueda llegar y se pueda andar, se pueda caracterizar ante el orden de cada uno de los sectores y de la comunidad. Gracias por ver el video.